Para mí no fue ninguna sorpresa. Eso es lo que el país necesitaba. Para mí no fue ninguna sorpresa. Eso es lo que el país necesitaba, dice este hombre de origen hispano. Pues por la elección de Donald Trump. Él se siente orgulloso, como muchos latinos, de haber votado, o latinoamericanos, de haber votado por Donald Trump. Les voy a mostrar diferentes opiniones, sobre todo esas opiniones de por qué votaron por Trump. Y además, cuál fue el grupo que más lo apoyó y lo llevó a la Casa Blanca en esta edición, en esta elección de 2024. Y lo convirtieron en el presidente electo y presidente número 47 de los Estados Unidos. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Dale me gusta, por favor, al video. Suscríbete. Suscríbete porque ya somos casi 70 mil y queremos llegar a los 70 mil este mismo mes y a los 100 mil antes de que llegue la toma de posesión el 20 de enero de Donald Trump. Mientras tanto, vamos ahora de inmediato con la información porque esto es importante compartirlo. Esto opinan latinos que eligieron a Donald Trump. Por lo que es obvio, la economía, los precios están muy altos, el precio a la gasolina, necesitamos paz en el mundo. Porque tenía un poquito más de credibilidad con respecto a Kamala Harris. El país te necesitaba, necesitaba a Donald Trump. ¿Y por qué este país necesita un cambio? Porque está a favor de la familia. Yo no estoy feliz con los resultados porque yo soy una mujer y mi derecho salió, pero vivimos en un país donde tenemos que respetar. Ella no está feliz porque como mujer entiende que eliminaron sus derechos. Escuchemos a esta señora que es interesantísimo. Nosotros latinos preferimos a Trump porque somos ciudadanos americanos y queremos prosperidad. Yo tengo que repetir esto, a ver si escuchamos igual. Vamos a repetirlo, porque yo quiero escucharla bien a la señora. Nosotros los latinos preferimos a Trump porque somos ciudadanos americanos y queremos prosperidad. ¿Nosotros los latinos preferimos a Trump? Yo espero que ella no iba a decir a Maduro porque Maduro no es sinónimo de prosperidad en lo absoluto. Y los latinos no preferimos a Maduro. Yo espero que esa no haya sido la equivocación que casi comete la señora. Pero hay otros latinos que también se sienten orgullosos de elegir a Trump, otros que tienen miedos. Escuchemos esto. Para mí no fue ninguna sorpresa. Eso es lo que el país necesitaba. Porque este gobierno que ha sido un desastre, la economía no sirve. Y el pueblo estaba cansado. Los demócratas nada más ofrecen. No cumplen. Están a cuatro años y no cumplen. Honestamente siento que la gente hoy en día no tiene conciencia. O sea, bastantes cosas han pasado con esa persona. Yo creo que vienen cambios muy positivos en lo que es la economía. Ya lo hemos visto antes en lo que son las guerras exteriores que tenemos, en el negocio del petróleo, la bolsa de valores. Todo eso va a subir. Creo que vienen cambios muy positivos. Creo que vienen cambios en inmigración también porque anteriormente prometen, prometen, pero nunca hacen nada. Pero el caballero no sé si sabe que en la inmigración vienen cambios, pero no son positivos porque lo que van a hacer es deportar muchísima gente que podrían deportar mansos por cimarrones. O sea, gente honesta y trabajadora y que no tienen ningún tipo de problemas. Incluso gente que sean ciudadanas podrían irse en el grupo buscando esos irregulares aquí en Estados Unidos o ilegales, como le quieren llamar mucho. Me afecta más que todo porque yo soy latino. Yo soy latino. Ya sabes cómo es la relación entre Trump y los latinos. Entonces ese es como el contra. El pro, como te digo, ya fue presidente. Él ya sabe cómo manejar un país. Uno como latino siente cierto como detén lo que dijeron su colega de Puerto Rico y como defectivamente él habla de los latinos. Me preocupa, por supuesto, mi comunidad de inmigrantes, ¿cierto? Los principios, los valores. Me preocupa el proyecto Trump 2025. Los principios, los valores, proyecto 2025. Me preocupa el poder que Elon Musk está recibiendo y el balance. Interesantísimo eso. Esos serán temas de discusión y debate y análisis en los próximos meses. Porque los próximos años de hecho, pero sobre todo a partir de ya de este momento. Pero volviendo al tema de los latinos, ¿quiénes eligieron a Donald Trump? El 55% de los hombres votó por Donald Trump. O sea, que fue un voto mayoritariamente masculino. Bros, los bros votaron por él. Ni hablar también de los otros, de un grupo de jóvenes masculinos, hombres, que fue hasta cierto punto el machismo que votó por Donald Trump. Porque por ahí voy a hacer un video sobre algunas cosas que están sucediendo en estos días y saliendo a la luz pública de hombres latinos que piensan que la mujer no pertenece en la oficina oval, sino en la cocina. Hablaremos de eso porque es bastante controversial y molesta ese tema. Pero mientras tanto, blancos un 57% votaron por él. Los latinos un 46%. Subió de un 33% a un 46%. O sea, que incrementó en un 13% el voto latino por Donald Trump. Pero si usted es latino y hombre, fíjense esto, 55% entre los hombres blancos y los hombres latinos fueron la mayoría en votar por Donald Trump. O sea, que el hombre latino que había votado en menos de un 30% por Donald Trump en el 2020, votó mayoritariamente más de 20 puntos, subió Donald Trump en el hombre latino en estas elecciones. O sea que, indudablemente, el hombre latino veía a Donald Trump como esa figura de poder que era la que le iba a traer lo que ellos quieren, lo que queremos, en cuanto a la economía y a todo lo demás. Hoy en el programa, en The Rafael Bello Show, a la una de la tarde, que puedes ver todos los días en vivo, de lunes a viernes, también llamaron hombres y mujeres. Y esto opinaron sobre el por qué votaron por Donald Trump y cuáles fueron esas motivaciones principales. Nosotros quisimos a Trump por la perversidad que hay. ¿Usted oye? Por eso llevamos a Trump, porque estaba muy, muy desorientada la calle. ¿Usted por qué votó por Trump? ¿Por qué? Porque la economía y la delincuencia que hay en este país, desde que abrieron las fronteras, que han venido mucha gente trabajadora, pero muchos no han venido a trabajar, sino a delinquir, a hacer cosas malas, y eso no está bien. Los que vienen a trabajar, los que trabajan, está muy bien. Pero todos no están trabajando. Todos vinieron aquí. Nueva York es imposible, como está, de la delincuencia. Quiere decir que por eso voté por él. Y si tendría que votar mañana por otra vez, vuelvo y voto, pero necesito que me paguen, porque no me han parado todavía. ¿Usted sabía, doña Ángela, que el crimen ha bajado en estos cuatro años? No. Eso no es verdad. Por más que lo digan, que lo diga el alcalde, que lo diga quien lo diga, no es verdad. Pero es que los números, yo no estoy defendiendo a nadie. Mi trabajo es, doña Ángela, que ya que usted y yo tenemos esta relación íntima, que estamos ahora hablando de frente. Sí, que te veo desde siempre en el 41. Yo lo sé, yo lo sé. Y le agradezco a usted de siempre eso. Y usted sabe que me ve desde siempre, que siempre le he hablado con la verdad. Entonces, es algo que yo como comunicador tengo también como compromiso. Y es de siempre tratar de que tengamos estas conversaciones, doña Ángela. Porque yo no estoy defendiendo a Kamala ni a Trump. Pero yo sí quiero que eventualmente nosotros, los votantes latinos, los votantes hispanos, cada vez que vayamos a ejercer el derecho al voto, estemos un poco más enterados de cómo funciona la política de Estados Unidos. De cómo son las cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno habla, por ejemplo, usted es dominicana, me imagino también, ¿verdad? Sí, claro. Yo soy dominicano. Cuando uno habla de República Dominicana, y esto aplica para todos los países del Caribe y de Latinoamérica, porque nosotros tenemos sistemas políticos muy similares todos, el presidente tiene el poder del país completo. Y como le decía a la señora que llamó anteriormente, en este país es distinto. Entonces, sí, el presidente tiene responsabilidades, por ejemplo, de las fronteras y todo eso, pero de que hayan llegado inmigrantes desde Texas a Nueva York, ahí la responsabilidad, aunque haya cierta culpabilidad en la administración, pero ahí es un gobernador contra otro gobernador que están haciendo una lucha. Pero entonces, cuando llegan aquí, la delincuencia de la ciudad de Nueva York, quien la tiene que arreglar es el alcalde, no el presidente de los Estados Unidos, porque él está arreglando la delincuencia internacional con los terroristas, con las amenazas, con las guerras. O sea, tienen una distribución de funciones totalmente distinta. Y es por eso que a veces nosotros, sin querer, nos confundimos, porque también, déjeme decirle esto, y se lo digo con mucho cariño a los medios de comunicación, a los que yo mismo he sido parte de, no siempre educamos a la gente, no siempre hablamos de esto. No le dedican tiempo a que entendamos cómo son los sistemas políticos de nuestros países versus el de Estados Unidos, para que usted, a la hora de votar, sepa que usted no votó por Trump. Usted votó en contra de Eric Adams y de la gobernadora Kathy Huckle, porque usted vive en Nueva York, y todas las cosas que a usted le afectan, ellos son los responsables. ¿Me entiende? Sí. También eso va incluido por mi voto. Un saludo para usted, hermano. Yo quería, usted como una persona que sabe mucho de eso, una persona inteligente, si el pueblo votó fue por una economía mejor, por una seguridad mejor, dése cuenta que la juventud que venía hace 40, 50, 60 años atrás, no es la misma gente o los mismos migrantes que hemos venido. Usted ve toda esa gente con negocio, trabajo fuerte y todo, pero yo no sé, hemos venido unos migrantes que la gente de conciencia como nosotros, tenemos que saberlo y hablarlo y pedir justicia por eso. Muchos necesitan como nosotros migrantes de este país, ok, pero oiga, esos nuevos migrantes que da pena y lástima que nosotros seamos inmigrantes. Muchos vienen a asesinar, violar, agente, atracar, ya tú no te puedes meter en un tren de eso, te atracan o te matan. Ya tú no puedes andar en la calle de Estados Unidos con libertad, porque te asesinan o te violan o te matan. Ese es el temor que tenemos aquí. Y ya tú no puedes revisar un agente, un policía, porque hasta golpes le dan a la policía, le dan sillazos. ¿A dónde vamos a llegar en un país así? Que sea la delincuencia que domine hasta los policías, que no pueden hacer nada. Muchas gracias, hermano. Pero no se vaya, no se vaya para entender su pregunta. ¿Cuál fue la pregunta entonces? ¿Me dijiste? La pregunta en sí, ¿cuál es? La pregunta en sí, ¿cuál es? Que tenemos que tener que este hombre, este señor presidente que ganó ahora, le dé más seguridad a toda la ciudadanía norteamericana y a los hombres y mujeres de principio que venimos a trabajar en este país. Recuérdame tu nombre. Muchas gracias. Pero recuérdame tu nombre, no te vaya tan rápido, espérate. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Víctor de Jong. Víctor, tú me hacías una pregunta, Víctor de Jong, que es al principio. Me decías que tú considerabas que yo, como manejaba un poquito esta información, ¿cuál era tu pregunta? De si ustedes votaron por eso, no recuerdo porque quiero saber. Yo entiendo la queja y es una queja generalizada con mucha gente sobre la seguridad y todo eso y sobre todo en Nueva York, porque tú estás en Nueva York y sé lo que está pasando en Nueva York porque estoy aquí. Pero tu pregunta, ¿cuál era? De si él la va a resolver o cuál era tu pregunta en sí. Sí, 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 él la va a resolver porque usted sabe que eso fue una de las primeras cosas que él prometió. Pero ahora te respondo, entonces. Ahora te respondo, Víctor, y te digo lo siguiente con mucho cariño. Donald Trump no va a resolver eso porque, primero, el crimen está más bajo. Y, segundo, el crimen en Nueva York no lo toca el gobierno federal. No sé si tú recuerdas en 2018, 2019, antes de la pandemia, Donald Trump vino a Nueva York, a Long Island, para ayudar con el FBI incluso a tratar de eliminar algunas células que habían o que hay todavía de las maras en Long Island. ¿Qué hizo Trump? Vino, hizo acto de presencia, pero los recursos, las ejecutorias, los operativos lo hace el alcalde de ese condado, si era Noso, si era cual sea el condado. Y, encima de eso, con fondos del Estado de Nueva York, no con fondos federales. Entonces, por eso le decía a la señora que llamó anteriormente que mi compromiso es ver cómo yo, con esta comunidad que estamos construyendo a través de la televisión y también a través de las plataformas de Rafael Bellotev en YouTube, cómo podemos ayudar a informarnos más. Porque es que la política federal es una cosa y la política local es otra. Entonces, desafortunadamente, hay políticos que usan las situaciones locales en su campaña como si ellos tuviesen algún tipo de poder para resolver las situaciones locales desde el gobierno federal. Y no es así. Cuando vayan a votar otra vez por Eric Adams o por Kathy Hoku o por cualquier opción, ahí es donde tienen que llevar esos problemas, esos dolores, para saber quién le va a resolver eso. Porque en Nueva Jersey es una cosa y en Nueva York es otra. Las leyes son distintas y, encima de eso, los problemas de la delincuencia que pueda tener una ciudad X, dígase Newark, dígase Patterson, no lo resuelve Donald Trump. Pero tampoco lo resuelve Kathy Hoku, que es la gobernadora de Nueva York, ni tampoco lo resuelve Eric Adams, que es el alcalde de la ciudad de Nueva York, sino el alcalde de esa ciudad. Entonces, es bueno que empecemos a conocer un poquito de eso porque nos confunde y nos lleva a tomar una decisión emocional, un voto sentimental por alguien que realmente, o en contra de alguien que no tiene la culpa de lo que nos está pasando, si no son otros los funcionarios los que son responsables de lo que nos está pasando. ¿Me di a entender más o menos? Sí, no, no, no. Usted me explicó muy bien. En otras palabras, mi hermano, que el huevo esté más caro, puede ser más responsabilidad de Biden que de cualquier otra persona, pero también, a veces, no es de Biden, sino del supermercado donde tú lo estás comprando, porque hay otro que lo puede tener más barato. Pero cuando se habla de la criminalidad, ahí hay que decirle aquí en el jefe de la policía de donde yo vivo, tú tienes un alcalde en Junkers, tú tienes una gobernadora en el estado, entonces el alcalde de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, tú elegiste el alcalde de Junkers. Y si no estás trabajando, entonces tú tienes que hacer algo con tu voto, porque el alcalde de la ciudad de Nueva York y el alcalde de Junkers tienen funciones diferentes. Uno te protege a ti y el otro protege a sus constituyentes, que son los que viven en los cinco condados. ¿Me entendiste ahí? No, no, ya usted me dio bien a entender, pero eso tienen que buscarle. Biden y Trump no tienen que ver nada con eso, hermano. Un abrazo. Pero él tiene que buscarle eso que prometió, porque, oiga, esta delincuencia no es el Estados Unidos de 30, 40, 50 años atrás. Han venido gente a destruir esta vaina y así no es. Pero también han venido muchos otros a construirlo, y por eso estamos tú y yo aquí. A construirlo. Te estoy diciendo que la inmigración de 40 años atrás, todavía 30, no es la misma hora que ha venido. Han venido mucho serio, mucha gente digna, porque yo soy inmigrante y quiero que todo el mundo tenga la misma oportunidad que tuve yo. Pero gente de vergüenza que den productivo a trabajar. No, gente que vengan aquí a matar gente, a violar niños. Pero no siga diciendo eso a usted, pero que estamos a la una de la tarde y la gente todavía están almorzando. Pero te agradezco la opinión, hermano. Un abrazo. Ok, Dios te guíe, muchas gracias. Amén, igualmente. Como puedes escuchar, hay muchas cosas que pueden confundir, pero que fueron las motivaciones principales del por qué emitieron ese voto, que podría ser hasta emocional, en contra de situaciones que ni siquiera son responsabilidad del gobierno federal. Pero mientras tanto, la intención es poder debatir esas cosas, que conversemos, que crezcamos juntos, y también que siempre tengamos más información para poder hacer un análisis crítico y tomar mejores decisiones en el futuro. Gracias por la sintonía. Te invito a que, por favor, si no lo has hecho, dale me gusta al video. Suscríbete en el canal, que ya vamos rumbo a los 70 mil. Queremos llegar a los 100 mil para enero 20, día de la toma de posesión de Donald Trump. Y además te invito a que te unas a nuestro grupo de WhatsApp o que nos llames en el programa en vivo, 914-502-9222. Gracias por la sintonía. Por favor, dale me gusta. Compártelo con los demás, al menos con 10 personas. Es la petición que te hacemos. Y además de eso, te invito a que comentes y me dejes saber qué opinas en la barra de comentarios. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana en The Rafael Bello Show, una de la tarde en vivo, hora de Nueva York, a través de Rafael Bello TV y TV Quisqueya.